Charity, Gordy, no es la cosita, él no lo hace de malo, ¿entendés? Vos sos medio estúpida, ¿qué se le va a hacer? ¡Fue en mi boca! ¿Qué pasa ahí? Charity, besito a Nacho y él la dejó en rígula. ¡Cari, abrí! ¡Nico, Nico, Valeria no está! ¡No, no está Valeria! ¡Basta! ¡Mama, quédate acá, quédate acá, quédate acá! ¡Basta, quédate acá! ¡No te aproveches porque sos barrilete, no te aproveches! ¡Baja barrilete! ¡Vos sos una petaca, basta! ¡Basta! ¡Carida, Carida, estás llorando! ¡Baja barrilete! ¡No nos tocamos, eh! ¡No nos tocamos, eh! ¡Baja barrilete! ¡Baja barrilete! ¡Basta, basta, basta! ¡Carida, por mí! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Hay cosas más importantes! ¿La vieron la Valeria? No la vieron la Valeria. ¡Cara, en serio, estás más en el chobo, rica! ¡No te hice, caca! ¡Checa! ¡Basta! ¡Checa, basta! ¡Esa es una bombita de dolor! ¿Te puedo querer enterrar de una persona grande? ¿De ser pendejadas? ¿Te vas a tu cuarto a dormir ya? ¡A tu cuarto! Déjame darme ganas chiquititas ¡A tu cuarto ya! Chicos, chicos, escuchen Se me ocurrió una idea buenísima ¿Por qué agarramos al director y le pedimos si nos deja ir aula por aula Como si para promocionar un poco el show? ¿Qué pasa? Nos traicionaste, eso pasa ¿Qué dicen? No, nada que ver, chicos Sí, no te hagas el Gil, sabe de qué hablamos Miren, si están hablando del show, yo ya les pedí perdón O sea, pensé que estaba todo bien ¿Te rendiste? Le dicté el libro a Charlie, ¿no? No, no, nada que ver, chicos ¿Cómo le voy a dar el libro, no? ¿Seguro? Sí, sí, Jassi El libro te lo llevaste vos, ¿no te acordás? Ahí está el libro, mirá Está ahí Este no es el libro, ni son las llaves ¿Querés ver el verdadero? Este es el libro Se lo había dado a Charlie ¿Por qué? Todo lo anterior no puedo entenderte Pero esto no Hablá Yo quise recuperar el libro, pero... ¿Por qué? Por mi vieja Que ya está muy enferma, ustedes ya lo saben Charlie me prometió la plata que necesite para pagar el tratamiento Por eso lo hice, yo... No sé Él me contó cuáles son sus fines y... No son malos, en serio, hasta Nico trabaja con ellos Fue para ayudar a mi vieja, chicos Fue por eso Tacho también quiere ayudar a su familia y no nos roba Sí le ayuda ¿Qué pasó con vos, Teo? No sé No me hagas esto, Nico Teo, yo no vengo a preguntarte por qué hiciste lo que hiciste Yo quiero saber qué te pasó a vos, la verdad A mí no A mi vieja Yo lo hice por ella Me pidieron el libro para pagar su tratamiento Bueno Esa es una buena razón, ¿ves? Ay, no, mira, no, mira Yo quería escuchar Tu razón Y es importante y está bien Yo hubiera hecho lo mismo por ella Exactamente lo mismo Me tocan esta beba y yo mato Soy capaz de cualquier cosa Ahora quiero que entiendas que esta gente es pesada Esta gente no No es fácil Tiago, yo... Yo necesito saber por qué no confiaste en nosotros No sé Lo que pasa es que yo no sé cuándo confiar y cuándo no Uno no sabe eso Esa es una muy mala pregunta A ver, vos tenés que tener en claro de qué lado estás Eso es lo único que yo te quiero reprochar Si vos tenés un problema con tu mamá Nosotros somos tu familia para bancarte, no ellos ¿Sí? Bueno, vámonos chicos No me quieren ni verlos chicos Te van a tener que ver Sí o sí Vení a Ay, ya Me pasa el tío No hicieron bien ¿Cómo quedó Silo? No Ustedes como amigos de Tego Tienen que ayudarlo No se pueden enojar con él Tiago está mal Está perdido Nos necesita más que nunca Silo, ya tratamos de ayudarlo Pero él nos sobraba como si fuese su hijo Sí, más allá de que vos digas Que hay que enseñar el camino de vuelta Es una bosta, es eso Dale, sigan Dale, sigan, sigan ¿Qué más? ¿Quieren insultarlo? Sigan, dale ¿Qué más? Ya le dijimos todo ¿Qué? Lo diga Un garca sos Eso Así que tu amigo te parece un garca Entonces yo también fui un garca en algún momento Porque cuando tuve que darle el libro a Charlie Por el tema de los implantes Yo también lo hice Ahora fui un garca O fue por fuerza mayor Piensen Lo de Tiago es discutible Tiago es un amigo De vez en cuando hay que pegarle un grito Como cualquiera de ustedes Pero eso no justifica abandonarlo ¿O no? Si goces el libro es muy importante Y esos tipos lo quieren desesperadamente Son capaces de hacer cualquier cosa Por eso tenemos que mantenernos unidos Sobre todo hoy que tienen un recital No Él con nosotros no canta Ok, entonces no canta nadie Dejá No, no, dejá no Cantan todos o ninguno ¿Quedó claro? Todos o ninguno ¿Estás de acuerdo, cielo? Totalmente de acuerdo Listo, piénsenlo Vamos a romperla, dale Uno, dos, tres Uno, dos, tres Si tienes miedo al caminar Yo te daré mi mano A veces hay que empezar acompañado Y el paso se te seguirá No sé qué hacer ya Y arrancó el show de beneficio de los Teen Angels Banda que como ven tiene una gran cantidad de fanáticos Aunque todavía no quieren una discográfica de atrás Un paso a su destino Un paso te abre la puerta Y sueño tu alma despierta Tu alma despierta Vivir a pleno Vivir sin miedo Vivir el instante Y siempre animarse Vivir a pleno Vivir sin miedo Vivir el instante Y siempre animarse Vivir sin miedo Vivir sin miedo Vivir sin miedo Vivir sin miedo Un camino sin final que te lleva a la verdad Tiene mil flores y piedras que cruzar Algún día es el lugar, sé que tu alma encontrará Y el secreto al fin sabrás y es amar Miren estos valores, es evidente que al cantar generan una energía especial Son las vibraciones ¿Ese tipo de asilaciones las viste alguna vez? No, es muy extraño el ancho de banda de las vibraciones Ahora, no entiendo por qué no pasa lo mismo ahora que cantan los siete Para mirar, estoy listo Juntos caminar, ya estamos todos a ver Impresionante el show de los Team AJ Y para saber más sobre esta banda, estamos acá en vivo con Chang'o, el representante Chang'o, ¿cómo suenan? Tremendo, por favor Tremendo es poco, esto va a ser el suceso del año Digo, ¿qué va a ser? Ya es el suceso del año Y a la gente que vino, esto está aquí explota No, no, se puede creer, ¿y cómo va? ¡Contra el público! ¡Está en el cine! ¡Sigue la cámara! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero sí, amigos buenos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ay! ¡El cine está caldeando! A ver, ¿cuál es su favorito? ¡Ay, todos! ¡Claro que sí! ¿Ya tenés el disco? ¡El original, por supuesto! ¡Sí! ¡Sí, chicas, por ver el disco! ¡Ay, me siento! ¡Ay, me siento muy rincosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren lo que tenemos acá! ¿Vos sos fan? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No cambies de canal! ¡Sépan de Teen Angel! ¡Sépan de Teen Angel! ¡Eres el disco para ir! ¡Hay que aprender a compartir! ¡Los sueños que hay en ti! ¡Hay cosas nuevas que te invitan a decir que! Que no se atrapa, no se alega más el corazón Y es el día donde toda esta alegría Trae nuevas melodías Y no hay forma de decir que no La fe se va a hacer Llega su frita y todo lo va a mejor No, 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 no ¡Estás haciendo así! ¡No lo puedes agarrar! ¡No, no, no! ¡Te juro! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo Y por más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, todo sin razón Sí, a tu enseñador Sí, a tu corazón Sí, a tu corazón Vení, cerito Vení, vení, vení Bueno, una vez más, muchas gracias Básicamente quería decirles algunas palabras Pero no aburrirlos Así que Eh, bueno, entonces no hablés más, che Sí, entonces es Sheka El más chiquitito 20 centímetros Bueno, hablando en serio Vení, Tacho Vení, vení a este lado Así los puedo abrazar los dos Esto fue un beneficio Para la familia de Tacho Que es un amigo Yo diría que es un hermano Nosotros lo queremos mucho Y siempre aprendemos mucho de él Porque es una persona Que siempre ayuda a los demás Así que me parece Que el mejor ejemplo De esta recital Es que si uno ayuda a los demás Siempre recibe Lástima que algunos lo entiendan Pero quédense con eso, chicos Es así, de verdad Ayuden, ayuden, ayuden Y van a recibir el doble Muchísimas gracias Los queremos mucho Chau Gracias, aviva Chicos, chicos ¡Chicos! ¡Basta! ¡No, no, no! ¡Basta! Lo único que lo silencia, el jefecito Bauer. Lo grabé para estas ocasiones. Gracias, jefecito. Bueno, ahora que me están escuchando todos, les quiero contar dos novedades. La primera es que hoy va a venir un chef, especialmente para darnos una clase de cocina. Bueno, segundo. ¡Segundo, chicos! ¡Basta! Gracias, jefecito. Dos. A partir de hoy va a venir una psicóloga, dos veces por semana. Si quieren verla, pueden hablar conmigo. Pero a partir de hoy, ¿podemos comer? Sí, mi amor, empiecen a comer. Bueno, ahí está, empiecen a comer. Coma tranquilos, nada, les quería contar eso. Coman. Bueno, a ver, son papas, si se terminan de avisar afuera, que tenemos que intercambiar unas palabritas. ¿Acá puede ser? ¿Sí? Gracias. Sí, 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 claro, obvio. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Lo tuyo bien? Bien, gracias. ¿Lo dejás solo? Sí. Parado. Dale, Tacho, ¿podés pararlo? ¿En serio? ¿Qué pasa? Sientate, sí. Dale, dale. Sientate. Sí, sí. ¿Están listos? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Espere. ¿Otra llave? Sí. Y lo más loco fue que lo encontré en el televisor por el que me cambiaron a mí. Sí, y Nico dice que hay una conexión entre esta llave, la de Jasmina y la de Innombrable. Y dice que son siete. ¿Cómo? Siete. Son siete, o sea que faltan la de Mar y la de Rama. No, no, parén, chicos. Acá falta algo. Ay, Gordi, te cortan el rostro, te tratan mal. Olvídate de ellos. En serio, abrí los ojos. Ay, si te viera a tu papá, Melody... Bueno, ni te digo a vos, man, ¿eh? Vos no sé si sabías, pero el papá de Mel es muy celoso. Sí, sí, lo sabía. Igual, al parecer, me está queriendo un poquito más, ¿no? ¿Vos qué sacas, Giro? No, no, yo vine a buscar a Nachito, pero al Gil se le dio por comer chorizo en grasa. Pésimo. Vos te vas, te llevo, estoy en auto. Perdón, Diego, ¿podés venir un minuto? Sí, aceptá la oferta de Giro. Nos vemos. Yo sé que él nos barcó. Pero es parte de esto, me parece. ¿O no? Para mí no, pero... Pero si el resto está de acuerdo... ¿Dónde lo podemos dejar afuera? Te quedaron, chico, ¿qué pasa? Encontré otra llave. Es igual a las otras. Bueno, bueno. Hola. Sí, payasito, yo también seguí con vos. Yo primero, salí acá, negra. Salí. Chau. Yo voy a... No, queridete, no, queridete. Te asustan, después lo ponen a huevo. ¿Vas a poner una vacina ahí, enfermita? ¿Y qué crees? ¿Si no la bañas? ¿A lo orquelaron? Salá más feo. O sea, como me dan a la profesora de la huella. Sí, seguro. Si lo único que te hace ganar acá, ¿sabes qué? Es una patana que te hiciste. ¡Eh! Pará, pará. Pará, pará. Bonita, bonita. Los que extrañé despertarme y comerte la boca. ¿Comerte la boca? No coma delante de los co... Uy, ¿qué haces? ¡Para, pará! ¡No, no! ¡No, no! A pesar de que algunos pijaron y se ratearon, vamos a seguir con la clase, ¿sí? Bueno, les presento. Ella es Soledad. Es la hermanita de Simón. La pueden saludar. Ella es un poquitín... Es autista, chicos. Claro, eso. Sí, una picardía. Bueno, vamos a empezar con la clase. A supuesto, vamos a correr los espejos por si acá... ¿Para qué? Porque... No, no. Porque en algunas clases no está bien mirarse tanto al espejo, ¿sí? Así que, ¿no? Nos ponemos en órbita. Vamos. Feli, Feli, ¿vos estás bien? Es fantástica. Está. Eh, pasacito, escuchame. ¿Querés que le traiga jugo o algo? No, no te preocupes, va a estar bien. Nosotros bailemos, ¿vale? Hola. Hola, hijo. ¡Déjame en paz, basura! Aceptalo, Tiago. Soy tu padre. ¡Mentís! ¡Mentís! Tu madre sabe que no miento. Bucala está a punto de morir. ¡Mentís! 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 Gracias.